Es más, son más grandes que el ordenador. Es verdad, o menos. Cuanto más pelota más se te va. Cuanto más pelota más se te va. O sea, que digo, tan pelota que... Ahí arriba. Ahora sé que estará bien con la pelea de pelota. Pero lo que más eres de... Y cuando me gusta mucho, digo, esto es lo que no va.